qué pasa wey señores 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 hablamos de las realidades alternativas el mundo donde en la realidad microsoft no hace una puta mierda nintendo más de lo mismo sony hace menos que antes pero lo hace mejor y resulta que todas las noticias negativas son para atacar a playstation como ya os digo esto es algo normal esto pasa en todos los en todos los ángulos direcciones posiciones y situaciones señores veamos este mes vemos a dos señores más chirulos uno gordo otro que no es gordo y le dice bro necesitas dieta y ejercicio y te sentirás mejor y dice el otro bro tienes razón esto es cierto esto es cierto yo tres veces estado gordo no tampoco inmenso como la foto que vemos aquí pero yo cuando tenía 14 15 años media lo mismo que ahora un metro 75 y pesaba 102 kilos porque no hacía nada tampoco comía tanto pero no hacía nada estaba todo el día en mi casa sentado viendo la tele o leyendo eso es lo que hace todo el día cuando llegué ya a los 17 18 ya me picó y yo pasaba de todo me decían eres un gordo adelgaza no sé cuánto me importaba me valía verga como el que dice me valía verga señores me valía verga cuando ya empezaron las hormonas a pedirme mambo pues digo pues o delgazo o no hay mambo señores y me apunté al gimnasio y en seis meses perdí cuánto eran 40 y algo de kilos de pesar 102 104 kilos me quedé en 64 64 casi la mitad casi la mitad del peso y por supuesto me sentía mejor me sentía que como si cuando estás en el gimnasio y llevas dos pesas de 25 kilos a los dos lados no ponían dais la suelta y te sientes como dios pues eso es la realidad los problemas que tenía que me que tenía asma alergia la alergia luego la seguía teniendo pero era que era casi como si no la tuviera al perder peso luego cuando me fui al ejército años más tarde tras estar en el ejército con una dieta de mierda donde teníamos que comer pizza porque estábamos en mitad del campo y la cena era una basura que nos daban hacer menos deporte ya no entrenar tal cual con un entrenamiento bien hecho porque en el ejército es vete a correr y ya está eso el entrenamiento vete a correr no tiene la misma velocidad resistencia que los demás te dan por culo pues engordé otra vez me postarían 90 algo de kilos me salí cuando terminé del ejército me salí empecé a hacer deporte me puse en forma y es que hasta me dediqué a esto a ser entrenador bueno esto es científico y comprobado en mis par en mis partes y en mis carnes bueno señores vemos a dos tipos y uno dice está gordo dice necesita hacer deporte y te sentirás mejor no hace falta hacer dieta señores todas las dos veces que he perdido un montón de peso y otra que perdí cinco o seis kilos que me sobraban no he hecho nunca dieta en mi vida lo único que he llegado a hacer es cenar un poquito menos cenar un plátano un yogur comer al mediodía de todo hincharme de comer a muerte al mediodía por la mañana comer dulce bebida coa cola solo la dieta solo la dieta pizza campero de igual y lo pierdes con el deporte y te sientes mejor bueno no hace falta hacer ni dieta si ya haces dieta pues entonces ya te pones fibrado y que se te ve todos los abdominales bro necesitas hacer ejercicio y te sentirás mejor vale esto es el meme llega una tía todo gorda y le dice lo mismo necesita dieta ejercicio dice la tía llévense la seguridad patriarcado machista señores qué opináis de este meme qué opináis del meme creéis que esto podría sabemos cómo está el mundo pero se creíais que esto podría ser real creíais que podría ser real si quieres aprenderte la obesidad si quieres aprenderte la obesidad combatirlo en ser señores lo más lo más duro lo más duro es que esta mujer estará cobrando dinero del ministerio de igualdad de españa esto es lo más triste de todo esto es lo más triste de todo que una persona diga la realidad que para combatir la obesidad dieta ejercicio o dieta o ejercicio y perderás peso eso es científico eso es científico eso es científico y es la realidad es la realidad y que un hombre se lo diga a esta tipa y llame a seguridad para que lo eche este el mundo que vivimos señores este el mundo que vivimos luego llega gente y le dice celda tiros de kingdom mejor juego de la historia todo este preámbulo viene para comentar noticias como celda tiros de kingdom mejor juego de la historia celda tiros de kingdom mejor juego de la historia es como esta tía lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo señores mejor juego de la historia un minero de datos revela posibles pistas sobre el futuro dlc celda tiros de kingdom esto es que está estos días se sabía de antes lo que pasa es que va a dar detalle de por dónde puede ir el dlc señores a esta panda de hijos de la grandísima son como gente como puerta al sota vagina de game ya quedan pocos nintendo mamadores ya quedan pocos gente como esa son los que se le llenaban la boca se le llenaba la boca hasta arriba criticando dlc en juegos multiplataforma o en juegos de playstation a todos estos seres de luz se les llenaba se les llenaba que opináis señores ya nintendo la gran n aquí con su juego a 75 euros juegos técnicos de la época de la wii u que ya eran antiguos también en la época increíble mejor juego de la historia celda tiros de kingdom señores soy fan de la saga celda es una de mis sagas favoritas yo no soy como otras personas que critican el apartado artístico del celda a ver el juego hay gente que dice que es una mierda y gente que dice que es increíble vamos a ver apartado artístico te puede gustar o no te puede gustar a mí un juego hecho de dibujitos me gusta me gusta luego entramos en el apartado técnico de nintendo que es un desastre absoluto allí estaba jugando en el templo del rayo y salieron cuatro o cinco enemigos a la vez madre mía después de dos parches grandes eso era eso era yo que sé eso era esperpéntico injugable pero bueno juego que reutiliza el mapa al completo increíble el juego es vertical arriba del juego wily hay cuatro islas de mierda y por debajo es el mapa de arriba en oscuro repetido donde lo único que hay es semen de mono australiano del espacio que si lo tocas te quita vida y te quita los corazones y enemigos por todos lados y todo oscuro eso es el infrasuelo increíble cuatro cinemáticas que tiene el videojuego todo contenido reutilizado el juego doblado tendrá un 5% de los diálogos de todo el juego está doblado cinemáticas abundan por su ausencia el juego es exactamente lo mismo que antes con los mismos personajes que antes la misma historia tan simple que antes todos los fallos que tenía tema de banda sonora banda sonora mala la que tiene y mal implementada el doblaje lo mismo el juego he hecho todas las mazmorras del juego me falta al final bueno mazmorras he hecho las nuevas bestias divinas que es lo mismo que teníamos antes con las bestias divinas lo tenemos ahora lo mismo ahora no hay mazmorras en el videojuego no hay mazmorras lo más parecido a una mazmorra es esto mira eso es lo más parecido a una mazmorra que es el templo del rayo que es un edificio para arriba con varias plantas y hace 4 tonterías eso es el edificio del rayo o sea el juego no ha implementado mazmorras tal cual como había que antes ha vuelto a meter lo mismo el tema con los templos con puzzles penosos el desierto da cringue como antes la jugabilidad es exactamente lo mismo menos que te dan la opción de construir señores todos los juegos que no sean minecraft que donde el juego precisamente lo divertido es la construcción que trata de eso todos los videojuegos que han implementado construcción han sido todo el tema de la construcción un desastre todos ellos todos ellos ninguno se salva ninguno tema del doblaje tema de las cinemáticas todos los fallos que tenía el Zelda Breath of the Wild pero más caro de dinero y con DLC de nuevo por supuesto el tema de la música eso es sangrante yo este videojuego lo he pasado peor que con el anterior yo supongo que el anterior lo que me pasó es que claro ese mapa yo no lo había visto pues estaba explorando un mapa aunque fuera vacío porque realmente un mapa vacío que una tontería lo que hay los que los que han puesto de manera aleatoria repartido por el mapa con los templos hiper genéricos por el mapa pero era la primera vez que lo hacía podía pasarlo bien en el nuevo otra vez el mismo mapa por supuesto el mismo mapa el mismo mapa lo mismo igual tal cual no pasa nada señores yo creo que a lo mejor el primero como no había jugado ese mapa era un mapa nuevo y el tema de la música que es un videojuego en un videojuego la música es todavía más importante que los gráficos y es así y es así hay mucha gente que se dedica al tema de la música o que le gusta y es lo más importante el sonido es lo más importante del videojuego tú puedes jugar a un videojuego que solo tenga sonido y voces y ser un puto juegazo juegos tipo como los que había en los principios de la era de los PC que eran juegos donde había una historia escrita en texto y tú tomabas las decisiones a día de hoy tú haces un juego así con un doblaje guay con una música buena y un buen guión y te podías hacer un puto videojuego increíble sin tener gráficos inexistentes pero señores el Zelda un juego que una de las cosas reconocibles son sus bandas sonoras que siempre son las mismas pero estaban guay estaban bien donde la banda sonora que te implementa es una mierda es peor que la anterior y encima mal implementada porque es que no hay música en los juegos no hay música yo supongo que a lo mejor lo disfruté más porque era la primera vez que estaba en ese mundo no ahora otra vez lo mismo y yo acertadamente lo que hacía era jugaba con un PC portátil al lado con las bandas sonoras orquestales de Zelda de toda la saga o incluso con las bandas sonoras de la Super Nintendo del Zelda de la Super Nintendo y lo disfruté el juego muchísimo más señores Zelda mejor juego de la historia y si estás gordo y te dicen que la solución para la obesidad que es la realidad es hacer deporte o dieta o ambas cosas llamen a la policía wey échenlo échenlo a ese mentiroso nos vemos wey